Hola amiguitos, hoy día vamos a jugar DLC, nos estamos uniendo y vamos a jugar con mi papá y yo y estamos uniendo, ahí, creo que otra vez nos estamos uniendo ahorita nos estamos uniendo y ya nos unimos ahorita, ahí está cargando y ahí está más cargando, cargando y ahí creo que ya va a estar cargado porque presionamos X, porque no falló y presionamos ahí, que está ahí arriba y después ahí están nuestros equipos y aquí estoy yo y mi papá ahí está, ahí está mi papá va a dar pase va a dar pase y después ahí está que corre, va a meter gol va a dar pase a otro le estoy quitando, fuera voy a sacar, voy a sacar y ahí está mi papá es azul y yo soy amarillo y ahí estoy, ahí estoy, estoy corriendo, estoy corriendo ahí estoy, ahí estoy casi y no, la perdí la perdí el balón y ahí estoy, le da pase a mi papá, le da pase a alguien, muy fuerte ahí otra vez me quita da pase da pase para arriba un bracito choca por mí doy pase ahí un bracito nos quitan ahí estoy ahí metemos un pase después metemos un pase ahí ahí, ahí, ya estamos un poco, ya estamos un poco nos hicieron falta le hacía falta a mi papá mi papá va a tirar un golpe ahí la va a tirar la va a tirar a ver si no, no fue gol no fue gol va a tirar el marquero ahí la tiro ahí mi papá está casi me di pase a mi papá y ahí le quité ahí le damos un pase casi todo el niño y no llegamos le hacemos falta y después ahí falta le hice falta a mi papá le hice falta a mi papá mi papá va a tirar va a tirar no le viene a la tina ahí va a tirar ahí va ahí va le hice falta ahí estoy yo di un pase hay casito para meter gol ahí voy ahí voy para meter gol ahí voy ahí voy doy pase doy pase y ¡GOL! ¡AMIGOS! ahí está el que metió gol miren esa repetición este es un gol 1 a 0 mi papá va a 0 y yo voy 1 mi papá va a sacar mi papá da pase yo le quito voy pase voy pase ahí casito me quito ya me quito mi papá va mi papá va termino descanso 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 vamos a volver aquí estamos ahí está cargando está cargando listo voy a sacar yo ya saqué ahí va ahí va ahí va yo voy mi papá la agarra mi papá da pase no tampoco no 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 va mi papá mete un pase mi papá va ahí va a meter un gol ¡GOL! ¡A mi papá! es el que metió gol terminó ahí ya la repetición gol y ahí falta poco para que termine no le quité a mi papá ahí yo le quité saqué de bando ahí va mi papá no voy yo mejor diré ahí voy yo me la agarra mi papá le hago falta saqué de banda va mi papá ahí va mi papá ahí va mi papá ha sido cabeza le quito le quito otra vez ahí va ahí va uff casito amigo meto mi gol casito 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 meto mi gol ya va ya va a sacar el merquero el merquero ahí va a sacar ahí le da pase le da pase corre ahí le da pase mi papá va ahí va le va a dar un pase bien hecho y después yo le quité saqué de banda otra vez saqué de banda ahí va ahí va mi papá le hago falta ahí va mi papá mi papá ahí está para poder meter un gol uff casita la mete amigos ahí la tira mi papá otra vez otra vez la tira otra vez yo la tiro ahí mi papá me quitó vamos a ir ahorita vamos vamos ahí está mi papá dio un pase para ahí ahí da un pase yo le quité 84 minutos ahí voy yo ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy quiero meter mi gol quiero meter mi gol quiero meter mi gol ahí voy ahí voy ahí voy dar un pase yo quería dar pase para arriba pero mi papá me quitó ahí estoy yo ahí estoy yo vamos 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 y eso lo tiré lo tiré con poquita fuerza ahí está terminó final de los 90 minutos ahí ya no se acuerden suscribir el ancito comunica en su canal suscríbanse ahí va ahí va yo ahí voy 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 yo voy a meter un gol a ver voy a meter un gol ahí va ahí va ahí va la tiré la tiré chueco amigos la tiré chueco ahí va a tirar va a tirar va a tirar me dio pase pase casi todo otra vez chueco amigos ahí estamos yendo estamos yendo ahí está tocando mi papá mi papá ahí voy yo ahí voy yo mi papá la agarra mi papá la agarra terminó pero descanso ahí va saco yo ahí pase para arriba un pase después nos vamos a ir hay un pase para arriba ahí voy yo ahí voy yo eh la tiré para fuera pero fuera lo que levanta mi papá ahí la saca ahí va mi papá para meter el gol ahí voy yo mi papá ahí va ahí va ahí va ahora ahí estamos ahí estamos casi casi ahí estamos ya va a terminar el partido ahí voy yo ahí voy yo ahí voy yo terminado vamos por una vamos por penales ahí ya vamos a poner play listo ahí está cargando cargando lo primero que va la va a tirar la va a tirar mi papá la va a tirar mi papá voy a taparla voy a taparla mi papá va a tirar la falló ahí voy yo voy a tirar mi gol voy a tirar mi gol tirar mi gol la tapó la tapó mi papá ahí va mi papá otra vez mi papá otra vez mi papá otra vez mi papá mi papá uff casito ahí voy yo voy a meter que hay un gol un gol yo quiero mi papá ya está preparando para tapar si yo lo tapo no lo tapé amigos ya este es el último gol el último gol ganamos amigos yo gané ya que hago amigos hasta la próxima bye bye suscríbanse a este canal bye